Bienvenidos a la clase de pilates, hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con pelota nuestra clase de pilates, así que bien, comenzamos con la postura, bajando los hombros, novedad, respiro, 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 exhalo, ajusto las rodillas, subimos y bajamos, una, dos, y atrás, lateral, y atrás los hombros, alargamos bien los brazos, respiramos por nariz, exhalamos por boca, atrás, muy bien, adelante el brazo, suben dos y abrimos, suben dos y abrimos al centro, palma de la mano, mirá hacia arriba cuando abro y alineate el cuerpo cuando subo y baja, respiro, exhalo, presiono la pelota, y vuelvo a abrir, bien, y me quedo, subimos, despacito, los pies arriba, apretamos más el abdomen, un momento, y brazos, relajados al costado del cuerpo, bien, estiro brazos, vamos a redondear, debajo un poquito la espalda, vamos a redondear la espalda, sigo presionando el elemento, podemos trabajar con almohadones, así, un almohadón, bajamos los hombros, y cruzo, los brazos, sigo presionando la pelota, cerramos un poquito más las piernas, más contracción de abdomen, voy a ir hacia el lateral, mantengo la cadena en línea, y voy al otro lado, y volvemos, y elevamos brazos, elevamos los pies, así, bajo, uno, dos, y bajo, presiona la pelota, cada vez que bajo, y cada vez que subo, mucho abdomen, para mantener el equilibrio del cuerpo, último, y aflojo, vuelvo al lateral, más cintura, y vamos a cambiar el otro brazo, bien, comenzamos, uno, dos, y bajo, presionando el elemento, uno, dos, y bajo, y estiro, respiramos, exhalamos, un poco más, uno, dos, y aflojamos, saco la pelota, vuelvo a juntar las piernas, en posición pilates, los dedos no tocan la pelota, voy a trabajar solamente con la palma de la mano, estiro, y presiono, los dedos van a mirar hacia arriba, uno, puño rodillas, y un, presiono, presiono, cinco, seis, siete, me quedo, voy a adelantar la pierna, del lado que adelante, voy a ir al lateral, estiro, y presiono dos, estiro, mantengo la cadera en el centro, y al lado, uno, dos, estiro, uno, dos, y al lado, uno, cada vez que voy a hacer lateral, presionando la pelota, bien, y volvemos, y volvemos, juntos talones, delante de la otra pierna, volvemos a trabajar, estiramos, una, presiono, respiramos, exhalamos, estiro, uno, dos, y al lado, uno, dos, respiro, un punto, exhalo, y voy a presionar la pelota lateral, alargo, uno, dos, estiro, uno, dos, y alargo, uno, dos, y me quedo, vamos a separar las piernas, voy a apretar más el abdomen, voy a llevar la pelota adelante, palma de la mano arriba, me voy a acomodar, voy a trabajar insistencia, vamos despacito, respiro, exhalo, palma de la mano, sobra la pelota, codos abajo, presiono la pelota, con las manos, vamos a la línea de la frente, y bajo al pecho, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, y te colarmo, doy lo mismo, sí, presiono con palma de la mano, y mantengo la postura, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, respiramos, voy a ubicar la pelota en el cuádriceps, voy a flexionar, voy a mantener mi codo atrás, y el otro brazo, se tira, largo, bien, voy a bajar, meto la panza adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y voy a estirar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y volvemos, cambio de pierna, pulmo a la misma postura, codo atrás, uno, dos, tres, cuatro, bien abajo, respiro, exhalo, alargo el brazo, presiono la pelota, uno, dos, tres, cuatro, mi cadera atrás, y aflojo, respiro, alargo, y volvemos, y volvemos, voy a llevar la pelota al piso, voy a separar las piernas, voy a presionar con la palma en las manos, y voy a trabajar movilidad, manteniendo la posición pilates, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y voy a llevar la pelota hacia el lado derecho, estirando piernas, sigo en posición pilates, apoyo a la pelota, flexionamos la pierna, y bajo, uno, dos, y estirando, se acompañamos, en movimiento, del brazo en la pelota, rodamos, y bajo la rodilla, flexionamos, y estiro, uno, con todo el peso del cuerpo bajo, y uno, brazos atrás, un brazo atrás, perdón, y el otro adelante, dos, y estiro, restiro, exhalo, y alargo, y alargo, cambio de lado, lo mismo, si, estiramos, flexionamos la pierna del lado de la pelota, dos, y alargo, bajo, con todo el peso del cuerpo, y uno, dos, y alargo, uno, dos, y estiro bien, el brazo atrás, uno, dos, alargo, uno, dos, alargo, uno, dos, y estiro, y exhalo, uno, dos, y el último, uno, dos, y vuelvo, bien, respiramos profundo, voy a subir, lento, bien, y desde esta posición, una pierna y la otra, se juntan, vamos a volver a la posición, pilates, respiramos profundo, llevo la pelota, la espalda, bien atrás, abrimos, los codos, respiro profundo, exhalo, muy bien, vuelvo, estiramos un poquito, los ales, vamos acá, de costado, voy a llevar la pelota, al cuádriceps, mi hombro, y mi cadera, va a estar en una línea, pierna desde atrás, voy a presionar la pelota, con la palma de la mano, y los codos arriba, y voy a bajar, si, uno, nunca voy a llevar, la rodilla adelante, del talón, o la misma línea, si, o atrás, va, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y estiro, estiro brazos, voy a presionar en dos, y voy a estirar, uno, dos, y estiro, uno, dos, y estiro, uno, dos, presiono, uno, dos, estiro, uno, dos, y alas, muy bien, vamos del otro lado, bien, equilibrio, codos, voy atrás, con el peso del cuerpo, vamos, respiro, exo, otro, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repitimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y aflojo, ahora, estiramos, respiro profundo, y uno, dos, y estiro, uno, y estiro, uno, dos, y alargo, presionamos la pilota, uno, dos, y alargo, y alargo, uno, dos, y el último, uno, dos, y alargo, volvemos, flexionamos, bajamos un poquito, prendamos la panza, relajamos los brazos, bajo dos, y presiono, ahí estamos, bajo dos, y presiono, mucho trabajo de cuadrices, mucho trabajo de glúteos, brazos, estiramos, y me quedo, bien, van a bajar, yo voy a, bajar la cámara, ustedes se quedan, bajo la cámara, si lo pueden ver, ahí está, perfecto, bueno, ahora vamos con, los ejercicios, de nivel medio, ya habíamos hecho, un poquitito, el lateral, flexionamos, una pierna, y la otra, y vamos a trabajar, hacia el lateral, al derecho, así que bajo la cadera, uno, dos, uno, dos, y me voy, hasta el lateral, derecho, con los pies, mirándose, el lateral, un costado, la pelota, tiene que estar, en línea, déjalo, y estiro el brazo atrás, voy a bajar la rodilla, y estirar el brazo adelante, dos, uno, dos, y al largo, bajo la rodilla, y estiro, el brazo de la pelota, está totalmente estirado, uno, dos, y al largo, dos, último, y me quedo, las dos manos de la pelota, y voy a bajar, y me quedo, y uno, dos, tres, insistencia, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y aflojo, suave, voy al otro lado, apoyo la pelota, al costado, talón, estiramos, y vamos a estirar el brazo adelante, uno, dos, y al largo, uno, dos, y al largo, uno, dos, y al largo, uno, dos, y estiro, uno, dos, y al largo, y al largo, uno, dos, y estiro, uno, dos, y al largo, uno, dos, y estiro, bien, llevo las manos arriba de la pelota, y vamos a trabajar la resistencia, va, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repetimos, ocho, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, apoyo rodillas, dos, pelota en el medio, ¿sí? Bueno, miren que yo estoy en color, mucha fuerza y locación, bueno, ahora, vamos a apoyar las manos, posición de banco, redondeamos la espalda y meto la panza adentro, presionamos el elemento, apoyo un mitad de alzo, y con las patas redondas, subo, alto, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otra vez, bien, y estiro, apoyo los talones, y lo vamos a hacer deje acá el movimiento, dos tiempos, y a largo, dos tiempos, y a largo, a largo, las rodillas, no tocan la bolcha, y a largo, y a largo, y a largo, y a largo, bajamos, apoyo en peines, me siento sobre los talones, vuelvo a tomar la pelota, voy atrás, voy atrás, todo lo que puedan hacia atrás en los campos cuádriceps y pérgeles y voy a trabajar movilidad de brazos junto con la locación de piernas movilidad, manquito rotador respiro, exhalo miren que la pelota está en línea de los hombros no sube más eso si duelen los espalos o ya no pueden con la postura vuelven a la posición inicial aflojan y retomamos con el ejercicio 1 2 3 4 5 6 7 volvemos nos vamos a sentar en la colchoneta yo me voy un poquito hacia adelante la colchoneta ahí estamos nos vamos acomodando muy rica y el elemento debajo del gemelo voy a trabajar siempre con el abdomen en contracción redonda la espalda y vamos a estirar en posición pilares de los pies y la pierna libre sube mucho abdomen y elevamos brazos va y 1 2 3 4 5 6 7 repetimos los talones hacia adentro la punta de los pies hacia afuera respiro exhalo y aflojo apoyo el talón el pie y voy a rotar estiro la pierna del elemento alargo más vamos a cambiar el otro lado yo voy a volver a hacerlo cambiando el frente para que ustedes lo puedan ver ustedes más de pierna nada más cambiamos el otro en pierna muy bien entonces punta de pie posición pilares talones juntos apretamos la panza redondeamos la espalda mucho abdomen y desde acá la pierna sube los brazos alargo bajo respiro por nariz y saco por boca bajo los hombros estiro desde la punta de los dedos fuerza abajo mucho cuádriceps mucho doctor cinco siete ocho y aflojamos apoyo pie y vamos a rotar estiro la pierna desde la pelota apoyamos codo no abran la rodilla atrás se queda mirando hacia arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete y volvemos y vamos a ir en el medio de las rodillas presionamos los pies siguen la línea de rodilla rodilla línea de cuadera bueno vamos atrás manos arriba de rodillas para trabajar esta distancia del tronco con las piernas voy a subir una pierna presionando la pelota lo voy a mostrar de frente ahora bien lo hice el contado para que vean la fútula en la espalda lo hago de frente para que vean el pie rota desde el abutón y vuelve uno y dos rotamos vamos los pelos de la carrera y vuelve uno presión 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 ahora la pelota cuando estiro la pierna y cuando se presiona bajo los hombros abro y al bajo mucho mucho hay que ir aprendiendo de a poquito cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien volvemos las manos tocan los calones estiramos los brazos lo vamos a volver a hacer un poquito más fuerte con el peso del tronco estirando un brazo bien yo subo la pierna derecha estiro el brazo izquierdo y se ve así comenzamos y uno dos tres cuatro y alante cinco apretamos la panza si no duele el lumbar tres seguimos presión la pelota uno dos tres cuatro cinco uno más pueden aflojar y borrar y tomar cinco y así balón con talón y tiramos brazos ahora damos y espalda los barrios al para comenzar libre bajo los ejercicios de pilates nos vamos a botar nos vamos a llevar la pelota a 15 pies arriba no abro rodillas junto apoyo toda la palca bien y elevar la pelota apenitas así apenitas los brazos van a estar siempre largos bien largos hasta el costado del cuerpo más tomaremos la mochoneta vamos a apretar la panza la ven subo y bajo dos sal no se despega del piso si con los lados sal no se despega repito exhalo y junto con el movimiento del pelvis los brazos suben y bajan subo ahí diagonal no arriba uno dos uno dos mucho mucha costura bien no se paró rodillas cuando subo la cadera ex sube baja uno dos uno dos uno dos me voy a quedar arriba brazos eso se queda más largo uno y vamos a cruzarnos brazos y uno dos tres cuatro cinco seis siete repetimos ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y aflojo toda la pelota con los pies la traigo a las manos y desde acá llevo la pelota debajo delante y adelante la rodilla así ahora punta de pie y en tiro alargo posición durante uno dos uno dos presiono la pelota en todo momento si no el anodo lo que tenga mal apretamos la panza todo el tiempo mucho abdomen los brazos inspirados mano con mano y la mano mano arriba de la cabeza los codos abiertos voy a subir el tronco cuando estiro la pierna libre alargo alargo abro dos apertura del litoral sigo uno dos tres cuatro cinco seis siete y desde acá voy a tirar un brazo mismo de la pierna sigo presionando la pelota con ombligo lateral una dos y la pierna bien arriba otra vez una dos tres cuatro cinco siete ocho mantengo la pierna arriba bajo la pelota voy a presionar el otacón la planta del pie ahora subo la pelota despacito despacito mira los brazos totalmente estirados bajo el mentón uno dos tres cuatro cinco seis siete si la pelota se aleja de la línea de la rodilla bajo de algún modo y vuelvo a comenzar bajo la espalda apoyamos la postura primero para cuidar siempre la espalda las acusaciones retiro profundo exhalo más uno dos tres cuatro cinco seis siete y aflojo vuelvo a tomar la pelota con los pies la entrego las manos y de la mano para otra pierna presionamos punta de pie subo y bajo uno volvemos a comenzar del otro lado ¿sí? respiro exhalo vamos con la misma secuencia al otro lateral presiono la pelota brazos largos uno dos uno dos bien voy a estirar los brazos mano por mano una arriba y la otra quedan los dos abiertos y en la cabeza entonces subo por el otro lado de marido presiono la pelota más uno dos uno y tiro adargo más uno dos tres cuatro cinco seis siete último de ocho uno también con la arruinación me quedo arriba y tiro un brazo del mismo de la pierna sigo presionando la pelota una dos tres cinco cinco trabajo plan inclinado va uno dos tres cuatro cinco dos uno más una dos tres cuatro cinco seis siete aflojo apoyo la pelota en la colchoneta subo la otra pierna y acomodamos un poquito más si es necesario se me va se me va bueno y subimos chiquitito respiro y exhalo apretamos la panza atrapa y exhalo circulando brazos uno dos tres cuatro me quedo arriba uno dos tres cuatro cinco extencias vamos ala atrasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y afloja. Muy bien, esta vez no usamos brazos, vamos a tomar la pilota con los pies, mano por mano y vuelvo a llevar las manos a la cabeza, los pies arriba de la línea de rodillas, voy a estirar y voy a volver. Y va, 1, 2, 1 más. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, bien, aflojo, respiramos profundo, vamos a bajar los pies, vuelvo a subir y estiro, Entonces, uno, dos, rodillas y estiro. Uno, dos, rodillas y estiro. Uno, dos, apretamos la panza. Trabaja también el abdominal bajo cuando aporta la punta de los pies. Y uno, dos, tres, ocho. Cuando bajo la punta de los pies, no levanto con la punta de los pies. Siempre apretamos más el abdomen para cuidar el espalda. Estiro. Uno, dos, tres, estiro. Los brazos largos. Bien. Me quedo. Tomo la pelota. Bajo una pierna. Estiramos. Vamos a tratar de lombar las piernas mientras trabajo brazos. A un lado y al otro. Si duele lombar y todas las piernas pueden cuidar completamente, flexione la pierna de abajo. Uno, alargo. Dos, presión. Respiro. Exhalo. Un, dos, dos. Vamos a mantener los codos en línea de hombros. Los dedos no tocan el elemento. Solo presiono con la pata de la mano. Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y aflojo. Antes de cambiar de lado, voy a llevar la pelota a la cabeza. Bien. Y aquí vamos a abrir. Cerramos y tiro. Dos, tres, cuatro. Abro, cierro 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 y tiro. Dos, tres y cuatro. Volvemos a largo. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, me acomodo. Apretamos la panza. Presiono. Dos, tres, cinco. Uno. Apeamos de pierna para elongar. Uno, dos. Pestoral. Bíceps. Alargo. Bien las piernas. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Abro, cierro y tiro. Un, dos, dos. Alargo. Hacemos uno más de cada lado. Un, dos, tres, tres, cuatro. Acomodamos. Voy a bajar. La mano va a ir a la frente y de la frente atrás a la cabeza. También nos podemos mirar con las rodillas. Voy a subir, ¿sí? Voy a cruzar los talones. Los talones. Y necesitar arriba de las rodillas, línea. Vas a tirar las rodillas y ir a levantar. Pon el tronco hacia abajo. 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 Bien. Me quedo. Uno, dos. Y atrás. Uno, dos. Voy al lateral. Un oblicuo. Tratamos de presionar la pelota. Un, dos, tres, cuatro. Y atrás. Uno, dos. Y me quedo. Perota. Perota. Perdón, ¿eh? A la cabeza. Ahí vamos. Vuelvo a llevar las rodillas al pecho. Vamos a trabajar un poquito más de abdominales. Vamos. Vamos. Estirando bien los brazos. Estirando bien los brazos. Arriba. Arriba. Me voy a ayudar con el brazo. Arriba. Me voy a ayudar con el brazo. Arriba. Me voy a ayudar con el brazo. No la toca. Se viene en el aire. Trabajamos cuádriceps y soas. Uno, dos. Uno, dos. Mucho abdominal bajo. Uno, dos. Marra el pierdo y empuja. Miren la posición del pie. Arriba la rodilla. Bien. Y. Andro brazos. Perfecto. Apoyo. Voy a sacar la pelota. La voy a dejar atrás. Vamos a la vuelta. Apoyamos el bón. Vamos con los esquinas. Y a dos. Empalga. Apoyo. Veis. Precio el abdomen. Va. Subo. Ya despido la pierna del ronco. Uno, dos. Exatamos. Mantén el fin. Apretamos los pies hacia el abdomen. Dos. Y bajo. Uno. Dos. Y bajo. Uno. Dos. Y bajo. Uno más. Bien. Dos. 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 Tres. Dos. Quéième silla. Un lato. Toca de acuerdo los brazos. Eshala, un equipo. Seca en la scramilla. Y bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Chicos. ės, siete y amplio. Muy bien, bueno, vamos a trabajar con una mano y la pelota, línea de hombro, directa de la mano, brazo, un camión, sentir el costado, y mientras sube la pierna misma de la pelota, voy a subir el brazo libre, sí, va, y uno, dos, el peor cuadro, y centro. A la voz, bien para trabajar el borsal, bajo la cabeza, sigue, sigue, una, dos, tres, va. Último, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y abro, cambia los brazos, lo mismo, sí, apretamos la bolsa, presiona la pelota, va, y uno, dos, tres. Dos, cinco, seis, siete, y abro, cambia los brazos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, último de ocho. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y abro, vuelvo, traigo la pelota, voy atrás, me quedo, estiramos toda la espalda, separamos las rodillas, y tiro brazos, y tiro brazos, respiro profundo, pincalo, y bien, vamos a limpiar la pelota. Bien, solo llevo las manos al costado de la pelota, la rodilla adelante, pinta calzo, se apoya atrás, elevamos el bentón, y tiro. Bien, cambiamos de pierna, estiro, elevamos el bentón, y tiramos toda la espalda. Vamos a volver, vamos a limpiar la pelota, estiramos bien las piernas, y me quedo, estirando las rodillas, flexionamos la piernas, flexionamos una pierna, y flexionamos la otra, estiramos brazos. Bien, cinco, seis, siete, ocho, flexionamos piernas, cruzamos los dedos atrás, y subo, con la espalda, y subo, con la espalda redonda, sigo cruzando los dedos, llego arriba, voy a elevar el mentón, ahí estamos, llevo las manos al mentón, los dedos adelante, pulgar, va hacia el costado, relajamos los hombros, cambia el otro lado, respiro, exhalo, aflojamos un poquito el cuello, mano a la cabeza, miro los pies, aflojamos todo el cuerpo, muy bien, piernas, brazos, hombros, aflojo, aflojo, bien, y terminamos la clase, los espero la próxima, chau chau, gracias.